¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. Yo soy Marcelo Larín, el concientizador. Como usted sabe, yo estoy compitiendo como precandidato para ser diputado en la Asamblea Legislativa. Usted que es afiliado a Nuevas Ideas, lo único que le puedo decir es lo siguiente, que escuche su conciencia, que es lo que le dicta lo que está bien y lo que está mal. Que intente meditar y orar por quiénes son las mejores propuestas para usted. Y el tercero, escuche su corazón, que es el que sabe. Él le va a indicar a quién elegir. Lo único que yo puedo decirle, de parte mía, que usted va a tener algo diferente. Porque lo normal más lo normal es la normalidad que tenemos. Lo diferente y la normalidad, eso es una nueva revolución y esa está en sus manos. Ahora sí, dicho eso, es muy curioso como uno de los grandes infectólogos de la ANEP, de los líderes del Colegio de Médicos. Vean ustedes lo miserables que son, porque no puedo llamarle de otra manera, sino miserables. Vea usted lo que dice este tipeo. Jorge Panameño, quiero que usted escuche esto que da escalofrío. A mis pacientes, porque nosotros los profesionales de la medicina, oigan bien, menos mal que son profesionales de la medicina. Pero yo creo que ser profesional de la medicina también implica ser un poco de consciente, un poco más de humanista. Veamos, a mis pacientes, porque nosotros los profesionales de la medicina tenemos el compromiso de la ciencia. Y la academia, que dura todas nuestras vidas. A propósito, escuche usted esta genial idea. A propósito, seguimos necesitando hospitales temporales, como lo propusimos en marzo, porque no hay tiempo para mega obras. Usted está escuchando lo que está diciendo. Vamos a ver un poco más de quiénes son los que le han dado pauta. Bueno, hospitales provisionales se refiere a poner carpetas de plástico, de esas que andaba regalando Emilio Correa, de esas que da Javier Simán. Su idea, su trayectoria, su compromiso, su profesionalismo le dicta de que a un paciente hay que ponerle plástico y ahí a irlos poniendo. Si imagínate, pero ni siquiera en los campos de concentración nazi los tenían así. ¿Quién es este tipejo? Bueno, aquí lo podemos ver. Hay una serie de ataques que él viene haciendo, porque este es de esos medicuchos que son patrocinados por la ANEP. Infectólogo Jorge Panameño, aclara que Bukele dice, el domingo por la noche el presidente Nayib llevó un tuit a Twitter, una especie de reclamo contra Panameño, porque Panameño estaba atendiendo gente por el COVID-19 y cuando él ya no hallaba qué hacer, ¿saben qué decía? Los mandaba al hospital público porque él ya no sabía qué hacer. El gran infectólogo no sabía qué hacer, entonces tenía que dejarlos en manos de profesionales, de los que están en el gobierno, no de amateurs como él. Aquí puede ver, infectólogo panameño desmiente a Nayib. Yo le pregunto, y ahí lo puede ver que lo invita a diferentes entrevistas. Esto ha sido a raíz de que ha comenzado lo del coronavirus. Ahí lo ve Jorge Panameño hasta le dan mesas, entrevistas que él empieza a dar, cuando realmente lo único que te refleja él es una vil ignorancia. Aquí pueden tenerlo ustedes, entonces, estas genialidades, estas genialidades son las que pide la ANEP. Tener unos hospitales llenos de carpas, mire, a propósito, seguimos necesitando hospitales temporales, como lo propusimos, o sea, en marzo, los grandes profesionales en marzo le dijeron a Nayib, y mira, a Nayib, yo creo que lo que necesitamos mejor es tener carpetas así tipo circo, de esos plásticos, de esos nylon que regala Emilio Corea, la ANEP, Margarita de Escobar y todos los de arena, y que esas carpetas sean sostenidas por palos de escoba, de esos mismos que dan arena. Imagínese usted cómo lo quieren tener, yo no puedo comprender cómo es que este medicucho pueda llegar a tener pacientes. No sé, él atiende así a los pacientes o cómo, no sé, las bichos, pero este tipo de cosas dan asco, y son estas cosas las que debemos de cambiar, pero solo las podemos erradicar si usted cambia de conciencia, y así usted va a cambiar de política. Por eso, me tuve que inscribir como precandidato, para darle a usted la oportunidad que elija algo diferente, pero si usted quiere seguir lo tradicional, puede elegirlo. Usted tiene un gran abanico de buenas opciones, seguramente, que hay en Nuevas Ideas, así que usted decida lo normal versus lo diferente. Usted tiene el poder si es afiliado de Nuevas Ideas. Usted puede votar por mí si usted lo desea, y si eso le dicta su conciencia y su corazón. Ahora sí, ahí está, Jorge Panameño. ¿Usted qué le diría a Jorge Panameño y a las grandes ideas de la ANEP? ¿Usted está considerando que a todos nuestros enfermos del COVID-19, que es por culpa de ellos que se van a contagiar, se han atendido en carpetas de circo o en plásticos tipo nylon? Yo no. Me parece a mí una humillación. Muchas gracias por todo. Mi nombre es Marcelo Larín.